¡Suscríbete al canal! Fueron figuras muy importantes, 4x4 estuvo cubriendo todas estas clínicas de rugby y como ustedes ya saben y me imagino que se deben estar preparando el fin de semana los Pumas All Black. ¡Ay chicos! Hay que sentarse a mirar, una cervecita, yo no tomo alcohol pero no importa, vamos a tomar para festejar y para ponerle onda. Así que obviamente 4x4 también va a estar cubriendo ese gran evento. Vamos a disfrutar todo el rugby de esta ciudad y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno Juan, un evento espectacular que se está haciendo acá en la Municipalidad de La Plata, en la Plaza Moreno. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, buen día, gracias. La verdad estamos muy contentos. Trajimos el rugby de los clubes a mostrarlo a la ciudad. Vienen los Pumas, vienen los All Blacks y queremos que toda la ciudad juegue. Así que gente que pasa, gente que va a trabajar, están parando los autos y se suben a tocar la balada. Desde la Universidad de La Plata creemos que también se pueda hacer un aporte, así que están todos invitados. ¿Qué es el rugby en las calles exactamente? Bueno, es una iniciativa que de alguna forma intenta mostrar el rugby, mostrar los valores que tiene el rugby y de alguna forma invitar a que todos vengan a jugar. Y creemos que las calles es un lugar donde también de alguna forma podemos mostrarlo y también hay gente que puede venir a los clubes. Un lugar emblemático acá en la Plaza Moreno, ¿no? Sí, bueno, habrán visto y van a ver la H ahí en el medio de la ciudad, así que pusimos bandera donde hay que poner bandera. ¿Cuántos chicos, cuánta gente, qué expectativas tenés? Bueno, hay mucha gente. La verdad, creemos, no podemos calcular la gente que pasa caminando y que sigue. Pero sí estamos hablando de casi 400, 500 personas. Hay tres canchas, hay circuitos, va a haber sorteo después, va a haber un tercer tiempo. Así que creemos que, bueno, es parte del rugby y lo más importante, evidentemente, es que la gente lo vea, que la gente vea cómo es y se acerque. Que en la ciudad de La Plata hay cinco clubes y en toda la zona aledaña también está Ensenada, está Berizos, está Bransen, está Chacomús. Así que ha venido gente de Buenos Aires, estamos muy contentos. Vos sos la cara visible, digamos, de todo este evento, pero hay mucha gente colaborando detrás, ¿no? Sí, yo quiero agradecer mucho, primero los alumnos que son quienes llevan adelante esto y después siempre hay aportes. El rugby funciona un poco así, el alma amateur está siempre presente. Gente que aportó el sonido, gente que aporta el permiso para venir, gente que... Toda gente, es imposible nombrarla toda, pero simplemente creemos que esto es parte del rugby. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes por difundir, porque también esto es parte importante. Gracias. 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 Gracias.